¡Gol de Colón! Otro más de Iván Moreno y Fabianessi en el Clásico como está el Gallego. Y ole, y ole a los 33 minutos de este primer tiempo. Otra vez Iván Barrios a buscar, pero Iván Moreno y Fabianessi de cabeza ahora pone 2 a 0 el Clásico a favor de Colón. Hay muchos que cuestionaban este cambio, ¿no? El ingreso de Moreno por Luque. Bueno, ha sido valor fundamental para que este partido esté 2 a 0. La pasividad de la marca de la defensa de Unión es realmente preocupante. Iván Moreno, vio que la pelota venía allí, una notable ejecución de Gracián, ¿eh? Para poner la pelota en ese lugar. Moreno que dio un par de pasos, un pique corto para elevarse y dejar sin chance cualquier tipo de marca.